Con las informaciones en el territorio nacional, específicamente en Chukisaca, comentarles que la fábrica de envases de vidrio de Bolivia logra su primera venta para abastecer a la empresa de refrescos internacionales ubicada en el Parque Industrial de Santa Rosa Nacional. El responsable de la planta de envases de vidrio de Bolivia, Alexei González, informó que se fabrican botellas de vidrio de tipo genérica solera de 620 mililitros incoloro, iguales a las del tamaño de las botellas cerveceras, de las cuales al menos un total de 80 mil envases ya fueron enviados a una fábrica de Santa Cruz. Atendiendo el requerimiento de uno de nuestros primeros clientes, que es la empresa de refrescos internacionales ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz, que produce estos refrescos pop, gaseosas pop, y ya estamos atendiéndoles con su primer pedido, con la salida de los dos primeros camiones, aproximadamente unos 80 mil envases. El requerimiento de la empresa de gaseosas de Santa Cruz sería de 150 mil envases. También se dio a conocer que están en puertas de consolidar la venta de botellas a la cervecería boliviana nacional. Bueno, estamos haciendo esta genérica porque esta la utilizan también otros productores, como la Cascada Tarija, Salvieti y otros pequeños. Sin embargo, el jueves y viernes estamos en una auditoría con lo que es el grupo ABEINBEF, copropietario de lo que es la cervecería boliviana nacional, para poder calificar algunos envases que ellos van a requerir el resto del año.